Hola chicos, chicas, bueno, quizás lo que creáis, que estáis viendo, son bebés reales y realmente son muñecos que se llaman Baby Rebor A ver, ayer me enteré por una amiga, a la que quiero mucho y ojalá no se enfade con este vídeo porque me pareció, en parte, en parte me pareció algo muy bonito, pero por otro lado me causaba un poquito de miedo y digo, caray, para mi escaparate la verdad es que estaría súper bien, ¿no? Es como una réplica exacta de un bebé, el tacto, todo pero, y llego a la conclusión que casi que me producen un poco como de escalofríos y miedo, ¿no? Pensar que son tan realistas que son reales, los colores, la pintura, el maquillaje que llevan, las venitas que se marcan y de hecho, es que es tan, 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 tan real que a veces me da la sensación de que parecen bebés muertos eso es la sensación que me da no sé qué opináis vosotros, yo desconocía totalmente esto por eso me atreví a hacer un vídeo y además se venden con un kit completo, que aquí os dejo las fotografías y hay que ser una verdadera artista, porque aunque te vendan el kit, hay que saber montarlos y para los amantes de los que tienen el baby rebord yo supongo que a mucha gente pues quizás le haga ilusión a estos muñecos y yo, la verdad, estoy entre la admiración y el miedo de verdad, o sea, es algo que no encuentro para un escaparate esto es como se presenta y tú lo tienes que montar ¿vosotros qué opináis? gracias gracias Gracias.